¿Qué les ha pedido puntualmente el Intendente? Que vayamos lugar por lugar a ver cuándo se ha incrementado la demanda, que lo hagamos en persona, porque entendemos que la presencia del Estado, como siempre dice el Intendente, la oficina de puertas abiertas y los funcionarios en la calle es importante. Y bueno, tratar de ver cuáles son las necesidades puntuales de cada lugar. Ahora estamos casualmente en el hogar María Madre de Dios, donde lo vinimos a ver a Marcelino. Tenía algunas preocupaciones y bueno, ya la hemos resuelto durante el día y así vamos haciendo lugar por lugar. Nos señalaba Marcelino la preocupación porque hay un crecimiento en la demanda, pero además un crecimiento que no está ligado solo con lo alimentario, sino con muchos otros elementos, por ejemplo, familias que no tienen una casa donde estar. Sin duda, sin duda que las situaciones y las circunstancias económicas que atraviesa el país hacen que la demanda de los sectores más desprotegidos sean de las más variadas. Desde la subsecretaría y desde el Estado municipal, tratamos de cubrir todo lo que está al alcance según los recursos con los que contamos y bueno, y tratar de paliar la situación esperando que el país y la situación económica o macroeconómica en algún momento tome un cauce que sea favorable para los más pobres. Imagina un diciembre con calma o con conflicto social. Mire, nosotros caminamos la calle y entendemos que la situación económica es complicada, que la demanda ha crecido, pero no estamos vislumbrando conflictos ni una situación a la que el Estado no pueda responder, sobre todo el Estado municipal que es el que tiene la presencia más directa con la gente. Después quedamos todos sometidos a la política y a estos juegos que tienen mucho de interés y poco de realidad, pero estamos tratando de hacer todo lo posible y entendemos que el esfuerzo que estamos haciendo debería alcanzar para que todos pasemos un final de año tranquilos, sobre todo porque tenemos, aparte de lo que estamos haciendo desde el alimentario, también coordinamos con la provincia, empieza a tener vigencia la tarjeta social, empiezan a bajar, ya estamos casi en los 500 vida digna, empiezan a bajar más de 100 planes de red y bueno, vamos tratando de parar la situación articulando tanto con el gobierno provincial como con el nacional y estuvimos presentando el PROMEBA y el programa de mejoramiento barrial para darle nueva vida al obrero.